¿Por qué no han de saber que es el alma de vida mía? ¿Por qué no es el desierto si fundes tu alma con el alma mía? ¿Por qué no han de saber que es el desierto si fundes tu alma con el alma mía? ¿Por qué no han de saber que es el desierto si fundes tu alma con el alma mía? ¿Por qué no han de saber que es el desierto si fundes tu alma mía? ¿Por qué no han de saber que es el desierto si fundes tu alma mía? ¿Por qué no han de saber que es el desierto si fundes tu alma mía? ¿Por qué no han de saber que es el desierto si fundes tu alma mía? ¿Por qué no han de saber que es el desierto si fundes tu alma mía? ¿Por qué no han de saber que es el desierto si fundes tu alma mía? ¿Por qué no han de saber que es el desierto si fundes tu alma mía? ¿Por qué no han de saber que es el desierto si fundes tu alma mía? ¿Por qué no han de saber que es el desierto si fundes tu alma mía? ¿Por qué no han de saber que es el desierto si fundes tu alma mía? ¿Por qué no han de saber que es el desierto si fundes tu alma mía? ¡Gracias!